21 Mundiales, 42 partidos. Nos vamos al partido número 23, 25 de junio de 1982 en el Estadio El Molinón, el partido entre Alemania y Austria. El Mundial de España es uno de los mejores campeonatos, para mí, que ha habido en la historia, pero también tiene algunos puntos negros y este partido supuso un antes y un después en la historia de los campeonatos. Alemania había ganado la Eurocopa del 80 y se presentaba al Mundial como uno de los favoritos. Con Jude Derwall en el banquillo, el equipo teutón se había convertido en un equipo muy difícil de batir, basándose mucho en el físico de sus jugadores, que conformaban una excelente plantilla con hombres como el portero Tony Schumacher, Briegel, Stilicke, Breitner, Litvarski, Magath, un jovencito Lothar Mataus que aún no era titular, y arriba jugadores como Klaus Fischer, Rübesch o Rummenigge. El Mundial no empezó bien para los germanos que perdieron sorprendentemente ante Argelia con un gran juego de los africanos que conseguía un hito, primera victoria africana sobre un equipo europeo en un Mundial. Derrotó a Alemania por 4-1 a Chile con un hat-trick de Rummenigge, que fue balón de oro del 80, y estaba a expensas de jugar su último partido de grupo ante Austria, selección que ya se había encontrado en la fase de clasificación, venciendo la selección teutona ambos encuentros. Ese partido, como hemos dicho, marcó un antes y un después en los Mundiales, ya que hasta entonces el último partido de la fase de grupos no se jugaba a la misma hora, y es que Argelia, tras vencer en la primera jornada Alemania, había perdido con Austria en la segunda, y venció a Chile en la tercera el 24 de junio en Oviedo. Tenía, con tres partidos jugados, cuatro puntos, cinco goles a favor y cinco en contra. Austria también tenía cuatro puntos, pero en dos partidos, con tres goles a favor y ninguno en contra, y Alemania tan solo tenía dos puntos con cinco goles a favor y tres en contra. Eso quería decir que Alemania, ganando, se metía en la siguiente ronda seguro, pero si ganaba por una diferencia de tres goles siempre que Austria no marcara dos tantos, los austríacos serían los eliminados, y lo sabían, tuvieron 24 horas para hacer cuentas. Austria había hecho un buen papel en el 78 y llegaba con una buena selección, con hombres como Projaska, Schasner o Krankel como grandes conocidos. El Molinón registró una gran entrada, con más de 40.000 personas en las gradas, y lo que vieron fue para presumir de ello en el currículum diciendo que su mejor característica es que son pacientes. En los primeros diez minutos hubo encuentro, pero entonces llegó el gol del delantero del Hamburgo, Rubes, y ahí, a falta de 80 minutos, se terminó el partido. Ambos equipos se dedicaron a pasarse la pelota sin cruzar nunca de tres cuartos, y sin intención alguna de disparar a la puerta. Además, tras el gol, hubo algunas charlas entre los jugadores de uno y otro equipo, ya que ambas selecciones su idioma natal era el alemán. El público descontento empezó a gritar, fuera, fuera, que se besen, que se besen, e incluso llegaron a corear el nombre de Argelia. Un narrador alemán de radio dejó de narrar el partido tras el descanso, y en la tele austriaca se pidió a los telespectadores que apagase la televisión. No hubo tiempo añadido, y ambos equipos tuvieron que salir del campo escoltados por la policía, debido a los objetos que caían desde la grada. Incluso la selección alemana sufrió esa noche en el hotel de Gijón, a buchos constantes de la afición española y alemana, que se unió a la española, que se estaban concentrando en la calle. Argelia denunció el partido, pero a la FIFA respondió que no estaba apenada la inacción, y ya propuso que los partidos de la última fase se jugaran siempre a la misma hora, para evitar un bochorno así. Si quieres saber más historias de los mundiales, sígueme.